¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy la Kiara de Mira mis plantas y hoy día es un día muy especial porque estoy filmando mi primer video sentada, hablándoles que no es un vlog es más bien un video de conversación informativo, así que ojalá les guste y el día de hoy voy a estar hablando sobre un tema que me gusta mucho, que es mi género favorito de plantas, que son, bueno como pueden ver, los filodendros el género que más tengo plantas en mi colección es filodendros así que se los voy a estar mostrando hoy, y la idea de este video es contarles sobre los cuidados generales de esta planta y después les voy a ir mostrando como toda mi colección haciendo comentarios si es que cada especie tiene algún cuidado diferente o algo que me gustaría como contarles de esa planta en particular. Tengo mis notas acá para que no se me olvide nada así que voy a empezar bueno, el género es filodendros y son de la familia arazae, no sé si se dice así pero bueno son plantas tropicales originarias de las zonas tropicales de América Colombia, Brasil, Venezuela Costa Rica, etc. son plantas que según mi experiencia son muy fáciles o más bien fáciles de cuidar en interiores que es como estas plantas las tenemos en la casa porque al final, claro son del trópico pero para tenerlas sanas y felices hay que tenerlas adentro y claro tratar de imitar su hábitat natural me gustan estas plantas porque como les decía no son muy difíciles de cuidar no son muy delicadas se adaptan a distintas situaciones y contextos y espacios de la casa así que les voy a ir contando a medida como yo las cuido obviamente estos son los cuidados que yo les doy que a mí me funcionan no a todos nos funciona lo mismo así que obviamente todo esto no es no son reglas a seguir al pie de la letra pero les voy a compartir lo que a mí me funciona bueno su temperatura ideal es no tolera muy bien el frío como dije antes hay que pensar de dónde vienen estas plantas como su hábitat natural entonces yo diría que entre 15 grados y 30 grados están perfectos menos de 15 grados quizás puede ser muy frío pueden entrar en latencia estas plantas entonces quizás no es ideal pero tampoco se van a morir después en términos de humedad ambiental yo diría que lo ideal es mantenerlas alrededor de 50% puede bajar un poco quizás 40% está bien no les va a pasar nada pero yo creo que ya más abajo de eso es muy seco para estas plantas necesitan una humedad un poco más elevada 50% está perfecto yo uso humedificador que mantiene el ambiente a 50% más o menos y me ha ido súper bien y después en temas de luz yo creo que estas plantas en general son de luz media a alta igual yo siempre digo mientras más luz le puedan dar a sus plantas mejor algunas especies toleran más la luz baja otras necesitan más luz ahí les voy a contar después sobre eso pero ojo cuidado con la luz directa del sol que eso puede dañar la hoja si es que la planta no está acostumbrada yo tengo algunos filodentros que les llega el sol directo y no pasa nada pero ojo ahí porque si la planta no está acostumbrada se puede quemar en cuanto a riego yo lo que hago es esperar que se seque el sustrato completamente que cuando entierro voy a ir a buscarlo para mostrarles porque quizás no tienen lo mismo pero para que vean lo que yo uso ya yo para medir la humedad en mis plantas uso esto que es el típico medidor de humedad de sustrato entonces esto como funciona esto se entierra en la tierra y acá tiene un lector que te voy a decir que tan húmeda está en la tierra y yo siempre riego los filodentros cuando en el medidor marca ya la parte roja o sea cuando el medidor marca menos de 4 me gusta riegar los filodentros y les doy un riego abundante ahora igual resisten un par de días si uno se lo olvida y pasan un par de días y quedan secos un par de días resisten no les va a pasar nada pero no recomiendo pasarse mucho porque no son plantas que resistan mucho tiempo la sequía en cuanto al sustrato esto es o sea la luz y el sustrato es como para mí lo más importante en cuanto a cuidar el filodentro y plantas en general yo para este tipo de plantas uso un sustrato que es especial para plantas de interior las características que tiene que tener el sustrato de los filodentros tienen que tener buen drenaje y ser liviano esto que quiere decir que cuando uno riega no se encharque y la tierra no quede con agua exceso de agua solo con la humedad justa y necesaria y dependiendo de los componentes que tenga el sustrato es como va a ser su estructura el que uso yo lo tengo notado tiene perlita que la perlita ayuda al drenaje del sustrato tiene turba y fibra de coco que eso esa parte ayuda a la retención de la humedad y también a que sea como liviano y esponjoso el sustrato que no sea pelmase y después tenemos compost y hummus de lombriz que eso aporta el abono y los nutrientes a la planta nunca usar tierra de hoja por favor nunca usen tierra de hoja con estas plantas porque realmente no es recomendable tiene mal drenaje se encharca se pone dura muy rápido las raíces tienen que estar cómodas para que la planta esté linda si las raíces no están cómodas si las raíces no están felices la planta dudo que se ponga linda y que crezca así que eso siempre mantener en la humedad es muy importante como propagar los filodendros en general según mi experiencia propagan muy rápido y muy fácil solo sacar un esqueje y yo los propago siempre en agua nunca he tenido problemas enraizan rápido y si no también puede ser en perlita que últimamente he estado probando propagar en perlita y me ha ido muy bien así que yo creo que también deben enraizar fácil en perlita pero en general esqueje agua ni siquiera les echo estimulante enraizante nada y enraizan muy rápido así que son plantas que son muy fáciles de multiplicar por eso también me gustan tanto se pueden compartir no he tenido muchas experiencias con plagas en estas plantas no creo que sean extremadamente susceptibles a las plantas una vez estuve en mi filoéndolo Brasil cochinilla o cochinilla algodonosa o chanchito blanco hice un tratamiento y se fueron y nunca más he tenido peste ninguna ojalá voy a tocar madera se portan bien igual para prevenir las pestes lo que yo hago siempre que las riego las pongo en la ducha y les mojo bien las hojas esto las limpia limpia las hojas y también hago una aplicación de jabón potásico una vez al mes o intento hacerlo una vez al mes y eso también mantiene las pestes a raya pero nunca he tenido muchos problemas en cuanto al patrón de crecimiento de estas plantas también creo que es algo que voy a ir mostrando a medida que les muestre las especies que tengo pero pueden ser algunas son más arbustivas de crecimiento más arbustivo y otras son trepadoras a las trepadoras recomiendo usar tutores para que se vayan creciendo derecho y para que la planta madure y se desarrolle todo su potencial esto también es algo que tenemos que pensar que la naturaleza estas plantas las que son trepadoras crecen trepando por los árboles entonces hay que tratar de imitar su hábitat natural el último tema antes de pasar ya la parte entretenida que es mostrarle las plantas es como fertilizo abono yo no uso fertilizante la diferencia entre el abono y los fertilizantes es que el fertilizante es químico o sea artificial y el abono es natural y mucho más suave yo lo que hago bueno el sustrato que uso ya tiene hummus y compost pero además abono con bocachi una vez al mes que es una mezcla que uno espolvorea sobre el sustrato y al regar la planta va a absorber los nutrientes polares bueno entonces esos son todos los tips de cuidado de como yo cuido estas plantas y ahora les voy a pasar a la parte emocionante que es mostrarles mi colección y darle algunos comentarios vamos a empezar por acá este fue mi primer filodendro que es un filodendro erubesens si no me equivoco red emerald esto se puede ver porque tiene los pesiólogos y el tallo rojo y cuando las hojas nuevas salen salen como de este color burdeo intenso voy a ver si la puedo tomar para mostrárselas porque realmente esta planta es enorme si no voy a poner una foto en alguna parte ni siquiera se ve entera que ridículo es así a ver me voy a echar para atrás este es mi filodendro erubesens que como pueden ver esta es una es un filodendro trepador entonces le tengo puesto un tutor porque si no se va para el lado y crece chueco entonces es recomendable usar un tutor pero como pueden ver es gigante este ya lo tengo como hace dos años bueno lo voy a dejar porque es bastante pesado como les estaba diciendo este filodendro yo ya lo tengo hace dos años y me parece súper fácil de cuidar lo tengo cerca de una ventana recibe harta luz un poco de luz de sol directo también y ningún problema está siempre creciendo siempre sacando hojas nuevas sigo las reglas generales que ya les conté antes con este y ningún problema se porta muy bien y es muy fácil después este uy creo que lo tengo que regar está liviano este es otro filodendro que es filodendro bipenifolium este es el filodendro bipenifolium que en algunos países creo que le dicen filodendro cabeza a caballo por la forma de su hoja me gusta mucho la forma que tiene es muy especial y distinta a los otros filodendro y también es trepador lo tengo con este palito nomás y este filodendro es especial para mí porque fue una planta que conseguí haciendo un trueque con una persona que me seguí en instagram lo intercambié por una sansevera munschen y yo me quedé con este y me gusta mucho desde que lo tengo he sacado varias hojas y este también igual que de erudacens súper fácil de cuidar ninguna ciencia solo recomiendo darle harta luz para que las hojas crezcan grande y agarren la forma más madura que es como con estas puntas así que ese es este filodendro después este es mi filodendro birkin que esta es una planta que llegó el año pasado a Chile una planta nueva y venían muy muy guaguas y la mía ha crecido bastante se los quería mostrar al tiro para que vean un ejemplo de un filodendro que crece de manera arbustiva y no trepadora y este también es muy especial para mí porque me lo regaló mi amiga Carmen que conocí a través de instagram y de las plantitas y es de una tienda tienda taikén así que si son de de santiago de chile comprenle plantitas fue un regalo de Carmen y ha crecido mucho y también igual que los otros dos que les he mostrado este no tiene ninguna ciencia súper fácil de cuidar después tengo un filodendro especial que es el filodendro macolis final esta también es una planta que es nueva en Chile creo y este filodendro es un híbrido no sé de qué especie es híbrido pero este la gracia que tiene bueno también es de crecimiento como arbustivo yo creo que cuando crezca ya también va a empezar a trepar pero por ahora es bastante compacto la gracia que tiene esta ya no está tan roja pero cuando salen las hojas nuevas son de un como rojo anaranjado intenso demasiado lindo voy a poner una foto para que lo puedan ver así que este es el filodendro macolis final y al igual que los otros súper fácil cuidado seguir las reglas generales que les estaba comentando anteriormente porque no tiene ningún drama este yo creo que es mi filodendro favorito que es el filodendro hastatum silver sword esta plantita la conseguí me la conseguí un amigo que también conocí a través de instagram me la compró en viña y me la mandó a Santiago y venía muy chiquitita llegó por correo estas son las como primeras hojas que me dio y ahora miren lo grande que está este es súper trepador crece muy rápido crece largo muy rápido por eso que a este le puse un tutor de fibra de coco para que se vayan agarrando sus raíces y vayan madurando sus hojas que como pueden ver ya están mucho más grande este filodendro es fácil como los otros lo único que creo que destacaría es que necesita un poco más de humedad ambiental porque si no las hojas nuevas quedan estancadas cuando salen y eso se debe a baja humedad entonces cuando les pase lo pueden rociar la hojita nueva y ahí se va a ir soltando o subirle un poco la humedad ambiental pero si no tampoco he tenido ningún problema es una planta demasiado linda de verdad el color grisáceo que tiene es increíble una de mis regalonas sí o sí este es el filodendro ederasium también es conocido acá en Chile por lo menos como cordatum pero su especie su nombre real de especie es ederasium y esta es una planta que puede crecer trepadora pero en general se vende y la gente la tiene en sus casas como colgante como acá la tengo yo y esta planta la verdad es un muy buen filodendro si no lo tienen en su conexión se los recomiendo porque uno es súper común no es una planta cara dos crece muy rápido tres no necesita tanta luz como el otro filodendro pero este lo tengo en un lugar de luz media baja y crece increíble de hecho este esta planta aunque no me crean la armé yo a puro esqueje la planta madre la tengo en el baño y es gigante y no cabe en la pantalla entonces ni siquiera la traje para mostrarla pero por favor miren esto esto son era puro esqueje ya está gigante y frondosa así que si esta es una planta muy buena para tener en sus casas porque realmente es muy fácil de cuidar se adapta a todo tipo de entorno se propaga muy fácil se me cortó el video y hablé como 7 minutos y no se grabó nada creo que iba en el filodendro ederasium así que vamos a seguir este también es un filodendro ederasium pero es el filodendro ederasium brasil porque brasil por su tipo de variegado en la hoja que es este verde más claro casi amarillo y este verde más intenso esta planta también bueno como todos los que tienen los diendros es fácil de cuidar de crecimiento más o menos rápido se adapta a distintas condiciones pero necesita más luz que el hasta o sea hasta que le derase un verde porque bueno claro por el variegado que tiene sus hojas tienen tienden a tener menos clorofila entonces para crecer rápido necesita más luz yo este la tengo bajo una luz de crecimiento y no he tenido problemas con ella de hecho cuando llegó tenía cochinilla pero la eliminé bastante fácil y nunca más me dio problemas le he sacado varios esquejes enraiza súper rápido y es muy bonita esta planta también una de mis favoritas no me acuerdo cuáles les mostré cuáles no ya creo que solo me faltaban dos ya las últimas dos que quedan son mis plantas más nuevas entonces no voy a hablar mucho de sus creados porque la verdad no lo sé no tengo mucha experiencia con ellas todavía pero igual las quiero mostrar porque igual parte entretenida este video es mostrar mi colección vamos con la siguiente que es el filodendro narrow o filodendro jungle boogie esta plantita me la regalaron las chiquillas de la tienda plantas tribu fue un regalito que mandaron y la verdad estoy feliz porque me gusta mucho me gusta mucho la forma que tiene la hoja muy distinta de todos los otros filodendros que tengo en mi colección y bueno eso porque la verdad la tengo hace muy poco y ni siquiera la he regado todavía yo creo es nueva nueva así que sí este es el filodendro jungle boogie o narrow pero también me tinca que debe ser fácil igual que todos los otros filodendros debe ser muy parecido a a leroux o essence yo creo como este tipo de filodendros de hojas más grandes ya y el último filodendro en mi colección es un filodendro que yo nunca esperé tener porque es de esos filodendros más exclusivos de hecho esta planta hace poco no estaba en Chile y ahora llegó en formato guagua guagua muy pequeño y no pude resistir y adquirí uno si viven en Chile ya saben de qué plantas les estoy hablando pero es el filodendro melanocrysum por favor miren la guagua que es esto me encanta la textura de sus hojas me encanta el brillo que tiene y cuando salen las hojitas nuevas salen de este color como medio anaranjado tampoco voy a hablar mucho de los cuidados porque como pueden ver no tengo experiencia haciéndola crecer porque es una guagua pero lo que sí les puedo decir es que esta planta es más delicada que todos los otros filodendros que les he demostrado porque necesita humedad ambiental mucho más de la edad si los otros también con 50 este yo creo que necesita entre 70 y 80 de hecho yo lo tengo con una cúpula que mantiene la humedad más o menos a eso y por qué porque sus hojas son más delicadas si está muy seco el ambiente de hecho acá pueden ver que esta está como media seca en la punta seca en las hojas y también el crecimiento nuevo las hojas nuevas se quedan estancadas la planta necesita un ambiente bien húmedo para que sus nuevas hojas no queden estancadas siguen mucho ojo con eso también es un filodendro que le gusta tener el sustrato un poco más húmedo constantemente que los otros si los otros se pueden dejar secar un par de días no les pasa nada con este no pero como les digo tampoco tengo tanta experiencia así que no les voy a dar muchos tips porque no sé pero la quiero trasplantar pronto no la he ni siquiera trasplantado porque es tan enana que me da nervio pero ese es mi filodendro melanocrysul y bueno esos son todos mis filodendros todos los tips que tengo para ustedes los filodendros el género de los filodendros es un género maravilloso son plantas que son muy buenas muy fáciles de cuidar son un muy buen regalo que hacerle a alguien porque la verdad se adaptan a distintos tipos de ambiente hay tantas especies diferentes y entre sí como pueden ver en este video les mostré nueve especies de filodendros y son todas bastante distintas entre sí hay colgante hay trepadora hay más arbustivas hojas de todos colores tamaño forma así que realmente los recomiendo muchísimo y muchas gracias a todos ustedes por acompañarme en este video ojalá les hayan servido mis tips ojalá les haya gustado mi colección y me gustaría saber si les gustan los filodendros que filodendros tienen si tienen algún tip que dejarme todo bienvenido así que eso y no olviden suscribirse y ponerle like si les gustó el video eso hasta la próxima chao 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 chao